El homicidio de Valentina Tres Palacios ocurrió por el hecho de ser mujer. La Procuraduría General de la Nación, la que en ese ejercicio de dignificación de la mujer y de velar por el respeto a los derechos de la mujer, identifica esos puntos esenciales para que se configure el feminicidio. Valentina Tres Palacios fue sometida a actos de cosificación, de subordinación, de discriminación, que se vieron reflejados en el hostigamiento que le hacía John Paulus. John Paulus la hizo un objeto de su propiedad, incluso hasta arrojar su cuerpo en un contenedor de basura, como cualquier desecho. El papel de la Procuraduría General de la Nación fue fundamental. Ese papel activo que tuvo en el desarrollo del juicio mediante las preguntas aclaratorias fue lo que permitió al juez aclarar ciertas circunstancias y diferenciar que la muerte de Valentina Tres Palacios fuera un feminicidio y no un homicidio común cometido en contra de una mujer. Condena que parte de 33 años de prisión y puede ir en este caso hasta 40 años de prisión. Los victimarios que realicen estas conductas o que pretendan violentar de esta manera a las mujeres entiendan que habrán unas consecuencias severas para esos comportamientos.